¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república? ¿Conservar la independencia de la nación y guardar, y hacer guardar la constitución y las leyes? Sí, juro. Juró en el Congreso y recibió la banda presidencial de manos de Jorge Pizarro, nuevo presidente del Senado y quien meses atrás fue miembro clave del comando de Eduardo Frei. Minutos antes, recién pasado el mediodía, Sebastián Piñera había llegado desde el Palacio de Cerro Castillo, justo cuando se produjo la primera de las fuertes réplicas que se sintieron en Valparaíso. 1.100 invitados, entre ellos Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, varios mandatarios extranjeros, representantes del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Orden, y autoridades religiosas de diversos credos presenciaron la ceremonia. La ahora expresidenta Bachelet salió emocionada del Congreso, despidiéndose de sus cuatro años de gobierno. La ceremonia dio paso al juramento de los nuevos ministros. No hubo mensaje presidencial en el Congreso por la alerta preventiva de maremoto decretada en las zonas costeras, pero posteriormente en Cerro Castillo, Piñera se refirió a su principal tarea después de asumir la reconstrucción. Quiero llamar a todas las chilenas y chilenos, en estos momentos de adversidad, a que sequemos nuestras lágrimas y pongamos manos a la obra en la gran tarea de enfrentar esta emergencia, en la gran tarea de reconstruir nuestro país, reconstruir lo mejor que el que teníamos antes. Una ceremonia austera y más breve de lo esperado debido al pronunciamiento de la naturaleza que obligó al presidente a quitar tiempo al protocolo y destinarlo al trabajo inmediato. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.